Este es el tercer congreso que organiza nuestra red y ya varios colegas han hablado sobre y desde la posición de Historia Debate. Solamente decir que hay algo que nos distingue de otras redes digitales y de otros proyectos historiográficos, y es que somos ambas cosas al mismo tiempo. Historia Debate es un foro libre y plural de historiadores porque coincidimos los que participamos en él que el saber también necesita la democracia para crecer. Y al mismo tiempo Historia Debate es una fuente de alternativas historiográficas plasmadas en el manifiesto que ya conocéis todos vosotros del 11 de septiembre del año 2001, que, como sabéis, revisaremos después de las reflexiones, los debates y los resultados de las investigaciones que se están poniendo encima de la mesa estos cinco días de julio. Somos, por lo tanto, una red que practica el debate y el consenso al mismo tiempo. Debate y consenso, consenso y debate. Entendemos consenso en el sentido de paradigma, según Kuhn, el conjunto de valores y creencias que comparte una comunidad de especialistas. Esto es lo primero que tenemos que explicar y que no todo el mundo nos entiende. El consenso que nosotros practicamos se nutre del debate, pero defiende posiciones claras, a veces complejas, pero claras, y cuando las tenemos claras las defendemos con energía, lo cual no quiere decir que autocríticamente las revisemos al día siguiente. Gonzalo dijo en su introducción que compartimos un acuerdo historiográfico mínimo, pero es mínimo para concedernos a nosotros mismos la libertad de discrepar entre nosotros y la libertad de discrepar cada uno de nosotros con nosotros mismos, pero es mucho en este tiempo de dispersión y de individualismo académico también en nuestra disciplina. Y es mucho porque, sobre todo, es explícito y está organizado. Todos sabemos, y aquí se ha hablado mucho, de la historia de la ciencia a partir de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn. Es sabido también que esta red, este movimiento historiográfico que se ha generado en los últimos once años, es consecuencia de nuestra asunción de la teoría del cambio historiográfico de ese físico transformado en historiador que fue Thomas S. Kuhn. Pero nosotros, desde el principio, siempre hemos ido más allá que Kuhn. Él entendía el debate en los periodos que él llamaba de ciencia extraordinaria, de rivalidad de paradigmas, de crisis. Después venía la ciencia normal y volvía a la jerarquía sobre la base del paradigma hegemónico. Y la historia de debate no piensa así. Piensa que el debate debe servir para salir de las crisis de paradigmas y debe continuar después. El debate debe ser permanente y debe ser compatible con el consenso. Y también vamos más acá de las proposiciones de Kuhn cuando practicamos una historiografía actual y participativa. Es decir, nosotros no estamos esperando a que se produzcan los cambios historiográficos para estudiarlos. Los estudiamos sobre la marcha y proponemos el nuevo paradigma nosotros. Somos parte activa de ese cambio historiográfico y eso tampoco está en Kuhn. Lo estamos inventando nosotros sobre la marcha en esta portentosa y esperamos que sea maravillosa y que por su resultado, que está por ver, transición del siglo XX al siglo XXI, transición histórica, transición historiográfica, porque como sabéis, en historia de debate tenemos un lema. Si cambia la historia debe cambiar, querramos o no, cambia la escritura de la historia. No seamos una pluma en el viento, adelantémonos a esos cambios porque no siempre van en un sentido positivo para nuestra profesión y para la humanidad y el futuro de la humanidad al que nos debemos. También en el título hablo de paradigma global, que para mí es paradigma actual, es sinónimo de paradigma actual en ciencias sociales. Lo peor para la disciplina de la historia hoy es ir contra la propia historia, jugando aquí con las dos acepciones de la palabra historia, la historia que escribimos los historiadores, la historia de los acontecimientos. Los acontecimientos hoy están regidos por la globalización y la historia no puede seguir fragmentándose en el interior de las universidades, de nuestro campo académico, mientras la sociedad se globaliza, salvo que querramos poner todavía más en peligro el futuro de nuestra disciplina, que sufren principalmente esos licenciados que nosotros formamos en las universidades y que después tienen tantas dificultades para trabajar para aquello que han sido formados. Podemos tener en cuenta que el público de hoy está muy acostumbrado a recibir información global, compleja, y cualquier lector de un periódico, televidente, oyente de radio, sabe procesar ya en este nuevo siglo esa información compleja y la entiende perfectamente. difícilmente podemos estar a la altura de ese público si nosotros seguimos ofreciendo una historia en fragmentos en vez de una historia global y actual como es la historia del presente que ellos reciben todos los días a través de la televisión, de internet, de la radio, de la prensa escrita. Y peor aún si esa historia fragmentada estuviera, como lo está en muchos casos, desconectada del presente, conexión que nosotros reivindicamos, cualquiera que sea el periódico que estudiemos. Es bien sabido que la historia, por muy en el pasado que esté nuestro objeto de investigación, se hace desde el presente, y no creo yo que eso sea malo, porque es desde este presente, desde cada presente, como hemos conseguido que nuestra disciplina llegara hasta donde ha llegado. Pensó que es una de las disciplinas científicas, para la que esté de acuerdo con el carácter científico de la historia, tal como yo lo entiendo, que mejor ha resistido hasta ahora, ya veremos en el futuro, el paso del tiempo. ¿Verdad? En el título está la frase también de escritura de la historia. Hablamos de una escritura colectiva de la historia, se quiera o no. En eso, Kuhn nos ha hecho una gran aportación, poniendo el acento en cuanto a la producción científica en la comunidad de especialistas, como marco decisivo para el avance o retroceso de una disciplina, sea de humanidades, sea de ciencias duras, y no tanto en los individuos. Últimamente,